¡Gracias por ver el video! 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 amor para que esta situación revierta hacia otra dirección. No sé si me explico. Te explicas como un libro abierto. Ok. Es que es muy importante entender esa parte porque luego la gente me dice, pero ¿ves que por qué no me salen las cosas? ¿Pero por qué lo traigo todo atorado? Ponle luz, ponle amor. Entonces la gratitud es considerada que agradecer lo que significa es vivir en la gracia del ser. Eso es lo que tú eres en verdad. Un ser divino encarnado, viviendo una experiencia humana aquí. Entonces la gratitud es la memoria del corazón. Entonces agradecer tal y como significa, significa ser agradecido, no estar agradecido, que es muy diferente a lo que dicen las personas todo el tiempo. ¡Ay, te estoy muy agradecido! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Y repiten como loros. Y eso no es tampoco el ser que vive dentro de la gracia. O sea, tenemos que entender las palabras. No es lo mismo ser que estar. Claro. Yo soy una maniática con el lenguaje. Sí, es así, es así. Además, ahora te voy a matizar algo más al respecto. Ah, bueno, perfecto. Porque a mí me encanta desmenuzar el significado de las palabras. El ser que vive agradecido es desde tu propia esencia, porque eso es lo que eres, tu esencia crística. Eso es lo que eres, un ser divino encarnado. Y no es estar que es bla, bla, bla. O sea, hay gente que dice gracias, gracias, gracias. Se la pasa repitiendo gracias, gracias, gracias. Todo el tiempo así como lorito, ¿no? Y a todo lo que le pones o le dices gracias, gracias, gracias. Y yo me quedo diciendo, pero bueno, que sin sentido. O sea, es verborrea. Pero no es realmente de corazón. No está. No está siendo. Está haciendo un acto mecánico. Pero no está siendo agradecido. Porque realmente no está empatando en la frecuencia de la gratitud. la memoria del corazón no la está activando. Entonces, ahí es donde realmente la gente dice, pero ¿por qué a veces no funciona y por qué no esto? Pues porque no estás aplicando desde el ser, ¿eh? Entonces, hay una frase que se dice mucho que la gratitud es la memoria del corazón y también se dice es de bien nacidos ser agradecidos. O sea, esto es un dicho que se dice mucho también en España y realmente es así. Cuando tú estás viviendo esta vida con todo la conciencia en acción, ¿eh? estarás siendo agradecido, no haciendo gratitud, sino siendo agradecido. Entonces, algo bien importante que significa la palabra gratitud y lo usaban los sesenios es la forma en que tú tienes de renacer a ti mismo. Es una opción donde renaces cada vez que agradeces porque aunque no entiendas lo que está sucediendo, estás entrando y aceptando que esto forma parte del estado de la gracia del ser. Entonces, gracias es una palabra que une de por sí el cielo en la tierra a través del jara, a través de esta parte que está debajo del ombligo que nos une en conexión más allá del cielo y la tierra. Entonces, precisamente los samuráis antiguamente, los japoneses, cuando se deshonraban a sí mismos y a sí mismos no era la parte ego, sino al ser divino que encarnan, cuando se deshonraban se hacían el harakiri porque precisamente en este punto justo debajo del ombligo que ahí está esa parte del centro de poder que te conecta con la fuente universal, pues lógicamente esa parte de renacer no eran merecedores, o sea, no se sentían con el merecimiento de encarnar este cuerpo y de estarlo consagrando de forma si se estaban deshonrando o estaban incumpliendo su palabra o su llamado porque en esta encarnación no estaban dando vida a todo eso. a lo que era la gracia del ser fluyendo a través de ellos. Entonces, para que veas la profundidad que puede llegar a tener una simple palabra que de por sí ha sido ninguneada, este, ha sido en España cuando te dice, cuando le das las gracias por algo te contestan, este, le dices gracias y no hay nada que agradecer. No, no, o sea, ni siquiera se dan cuenta a lo que están negándose porque realmente no saben ser agradecidos y como no nos han enseñado a vivir en esa armonía con la gratitud, parte de lo que estamos viviendo a nivel mundial es todo este desmadre de querer afrentar y confrontar de mala manera toda una serie de cosas mal entendidas y mal aprendidas. Sí, sí hay que agradecer. Sí, yo conocí una vez a alguien que me decía pero ¿por qué voy a agradecer si no tengo trabajo? Pues porque ya estás llegando a tenerlo y estás agradeciendo porque realmente está en camino. Pero es que no me ha llegado. Agradecelo de antemano como algo que ya está en tu vida y empezará a cambiar. Como si ya estuviera. Claro. Entonces, las cosas cambian y cuando tú cambias las formas de ver las cosas esto es bien importante tienes que empezar a hacer tú el cambio interno y este renacer es el volver al ser y lógicamente la vida te vuelve a dar otra oportunidad en ese sentido. Efectivamente. Qué buena, qué buena descripción, qué buena visión de lo que es la gratitud por tu parte y se nota que lo vives, que lo sientes, que eres gratitud, que somos gratitud. Se nos olvida muchas veces, ¿verdad? En lo que es el juego de palabras, ¿verdad? Hablar de la gracia de Dios, de dar gracias, la gratitud, ¿verdad? Sin embargo, fíjate, ser gracioso, tener gracia, ¿verdad? Es ser amable, ser simpático y eso es una condición de los humanos. Hay muchas razas que evolucionan mucho pero se olvidan de eso que podríamos llamar sentido del humor, del reírse, de sonreír, ¿verdad? Y por eso otras razas, ¿no? De estas que hay en otras dimensiones y en otros lugares, ahora no vamos a hablar de otras civilizaciones y de otras dimensiones, sin embargo, nos tienen a nosotros como ejemplo, ¿no? Que podemos transmitir, ¿no? Y por eso estamos en este juego, en esta 3D, ¿no? Que a pesar del sufrimiento que hay aquí, somos capaces de sonreír a la adversidad, ¿verdad? Por eso tú tratas de eso también en tu libro, ¿no? De la adversidad a la plenitud. Entonces, es como las tres energías, ¿no? La energía positiva, la negativa y el neutro, ¿no? Digamos, lo que compensa todo, la gratitud, ¿verdad? Es eso. Cuando uno se siente agradecido, se siente feliz, se siente alegre, sonríes, es algo innato, que va intimamente ligado a la gratitud. Con lo cual, el sonreír, además, es gratis. Fíjate, la palabra gratis también tiene la misma etimología. La misma raíz, claro. Qué gratitud y qué gracia, ¿verdad? Es gratis. Sin embargo, siendo gratis, no cuesta nada sonreír, ¿verdad? Se consiguen muchas cosas. Puedes comprar hasta corazones cerrados, puedes comprarlos. Una sonrisa abre, abre camino. Efectivamente. Una sonrisa es una forma de agradecimiento o de agradecer, ¿no? Que volvamos con el miento, siempre, esas finalizaciones del idioma castellano en miento, pensamiento, agradecimiento. Eso se considera, es un ser agraciado, ¿eh? Y entonces, agraciado es justamente la gracia de Dios yendo adentro alrededor de ti. Y entonces, ese ser, cuando está en esa sintonía, es gracioso, es chispeante, está lleno de gracia, o sea, es que todo, qué gracia de este tipo, ¿no? Qué gracioso es, qué divertido. Y lo que está diciendo es que emana justamente esta sensibilidad que algo te atrapa mágicamente. y esa es tu chispa divina en acción. Sí, sí, porque además es una transmutación. Yo lo he experimentado cuando me siento agradecido, a lo mejor, pues, no llegas a fin de mes. Bueno, pues míralo como que lo que tienes, a ver, ¿tienes salud? Agradezco, pum, transmuta ya esa energía que tienes de, es que no lleva final de mes, ahora ves cómo me lo monto y tal y cual, resulta que agradeces por lo que tienes, entonces, si no agradeces por lo que tienes, no vas a poder agradecer por lo que no tienes, evidentemente. Claro, obviamente. Por lo que tienes y eso ya te cambia la actitud y permite que a lo mejor desbloqueas, digamos, esos canales, ¿no? que permiten que al final, sí, llegas a final de mes. No, suceden los milagros, ahí es donde empiezan a abrirse caminos porque yo digo, agradecer abre caminos y bendecir los ilumina porque algo que también tenemos que mencionar que va muy ligado, el bendecir habla del bendecir de algo y si no estás bendiciendo, estás maldiciendo. Claro. Y esto es bien importante porque no nos damos cuenta pero cada vez que yo no bendigo, o sea, no digo que algo está bien en mi vida, estoy, obviamente, en el lado opuesto y el lado opuesto es esto no está bien, no sé qué, la gente cree que maldecir es nada más decir palabras horribles acerca de algo, no, maldecir es decir que algo está mal en mi vida o que el gobierno o que la política o que esto o que lo otro es una queja. Entonces, esto representa ir en contra de el comprender que la armonía está siendo dada en mi vida y va de la mano porque cuando tú usas estas dos frecuencias que a mí no me gusta llamar las palabras porque en realidad son frecuencias de alta vibración, de altísima vibración cuando se usan en conciencia y cuando esto se usa en conciencia entonces viene la forma de bajar el cielo a la tierra. Claro. Entonces, la divinidad se pone en acción porque tú eres tú eres un instrumento de la divinidad aquí, un ser que está ahora sí que haciendo que la divinidad se expanda a través de ti. Tú eres el instrumento. Entonces, cuanto más tú realmente estés en ese estado permites que la divinidad se permee a través de ti en todos tus actos, en todas tus expresiones como la forma divina más auténtica de ti mismo. Entonces, si tú permites que eso suceda, automáticamente estás más tiempo en la alta frecuencia, por eso yo digo que no son palabras, son frecuencias que te armonizan para entrar en la llave de la Wi-Fi del universo. O sea, automáticamente te permiten ser el conducto y te conviertes en ese canal entre el cielo y la tierra donde puedes materializar con una facilidad impresionante. Pero para ello tienes que cuidar tu coherencia. si estás pensando, sintiendo, hablando, diciendo y haciendo en forma coherente. Porque lógicamente si tú te la pasas ¡ay sí, gracias, gracias! No, eso no es. Yo siempre les digo no me agradezcan tres veces, no repitan como loros, eso es un cuento que te estás contando y conmigo no tienes que quedar bien. Eso no funciona así. Víbralo, siéntelo. O sea, cuando tú dices llego a fin de mes pero puedo dar gracias y desde mi corazón sentir esa gratitud y decir Dios mío, es un día grandioso, es un día estoy viva, tengo la energía, tengo la fuerza y lo puedo vibrar, ahí entra la gratitud en acción. Gracias, gracias por este nuevo día, gracias por darme vida, gracias por la alegría del ser que está en acción, gracias por traer las mejores ideas a mí, no sé cuáles sean pero yo ya las agradezco. Claro, de transformar la adversidad como tú dices en tu libro y comentábamos el otro día, es un buen cablo de cultivo para primero apreciar porque cuando te acuerdas que has tenido momentos, situaciones adversas en la vida, sin embargo, cuando ya a aguas pasadas lo miras en otra perspectiva y dices pero cuánto aprendí de allí, fíjate que yo soy quien soy gracias a esas situaciones. Claro. Y luego, y hablando también de etimologías, la palabra agradable también viene de ahí. Claro. Agradar, también tiene que ver con el agradecimiento, con las gracias, exactamente, entonces fíjate qué es lo que dices tú, en realidad son mecanismos como un dispositivo que activa, por ejemplo, nuestra programación neurolingüística, tú sabes que una sola palabra puede detonarte, entrar en un estado de depresión porque está asociado a algo, eso es la base del estudio de lo que es la PNL, la programación neurolingüística. Exacto. Y a veces pasa eso, a cada quien le dices lo siento y directamente ya conectas con un duelo de algo o algo que no has superado y te sientes triste y no sabes por qué. Entonces, ahí la influencia de esa vibración, cómo se materializa, y nunca mejor dicho, porque la sinapsis no es más que una materialización de esa programación neurolingüística. Así que, bueno, es algo a tener en cuenta y aparte, además has comentado algo muy interesante. Cuando te encuentras a personas que gracias, 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 bendiciones, 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 o incluso viene y te abraza cada vez que te ves, porque bueno, te falta tanto. Mira, y ahí ya hay una segunda parte que es el sentir. Ya está poniendo el sentimiento en acción, la emoción. Pero cuando es solo la palabra como tal, es como si me mandaras un emoji y crees que el universo te está entendiendo, ¿no? O sea, sí. Sí, lo que pasa es que a lo que yo quiero ahora consultarte o para que de alguna forma roces un poquito de luz a nuestra audiencia, debe haber un método en el cual uno esté en el recuerdo del ser, ¿verdad? y te permita recordárselo, porque muchas veces lo sabemos, tú y yo lo podemos saber, pero no en toda, pues entras en un atasco y te cagas en todos los muertos del atasco. ¿Cuál es la clave para no cagarse los muertos de todo el mundo? Bueno. En un caso muy extremo, porque nos pasa la mayoría, ¿no? Quiero decir que en la teoría pues tenemos todo muy claro, hay momentos que en nuestro programa pues me peta. Sí. algo que es mágico es entender y los científicos han hecho estudios con respecto a este estado de gratitud. Cuando tú entras en este estado de gratitud real, entras, no puedes entrar más que a través del centro de tu corazón. y cuando tú estás en este estado del corazón, no es un estado mental, no tiene nada que ver con el ego, es por eso es muy importante bajar al sentimiento, la mente pasa a ser sintiente y ahí es donde tú realmente cambias tu frecuencia. Entonces, los estudios científicos que han hecho muchos análisis de este tipo han proporcionado datos que la voluntad del dar, la voluntad de dar gracias, la voluntad de aumentar por consiguiente todas las frecuencias y proporciona a tu contenedor, o sea, es decir, a tu avatar físico, una frecuencia vibracional expansiva donde tu campo energético se expande, se expande, se va expandiendo lo que tú eres en verdad y empieza a expandirse y esto es de una fuerza que va ligada al amor que realmente es la energía en la más alta frecuencia vibracional. Entonces, esto es muy importante porque tu cuerpo tiene este vehículo físico, pero si tú conectas desde la gratitud y todos hemos tenido experiencias en algún momento desagradables, pero todos hemos tenido alguna experiencia por pequeña que sea agradable, por pequeña que sea que tú digas wow, qué rico este, que el haber vivido con esta persona o haber vivido esta situación o haber este, recorrido este camino, esto me siento feliz y esto me lleva a dar gracias. en ese momento cuando tú conectas con una pequeñísima experiencia y empiezas a agradecerla y a revivirla y a recrearla, esto, todas tus células empiezan a sentir esa vibración y empiezas a agradecerlas y empiezo a sentirme agradecido. En esos momentos comprendo el regalo divino y bendigo, me bendigo, me bendigo por haber sido tan afortunado, tan bendecido de poder disfrutar de esta situación, este momento o con esta persona, a lo mejor ya se fue, pero lo veo, lo vivo, lo recuerdo y mi corazón se llena otra vez y yo hasta me emociono porque yo soy muchillón aunque la gente no lo crea, porque obviamente tengo mis propios recursos para conectar con esos momentos y a lo mejor por ejemplo ese momento pues me lleva a mi hija y aunque no está hay un momento donde yo y se dispara todo ese amor. En esos momentos que tú puedes hacer esa conexión con algo que a ti te produce esa sensación de gratitud de plenitud de dicha de gozo sobran las palabras o sea no tengo que decir gracias es el estado más puro del ser. Claro aunque sea un truco aunque sea un truco decir bueno voy a acordarme de de aquella persona que me quería tanto y que pasara lo que pasara hiciera lo que hiciera me quería con locura y ya está dices ya está ¿ves? Y exacto eso es el detonador a veces necesitamos un detonador porque porque nuestra loca de la casa y nuestro ego nos lleva a estar pensando en montones de pavadas y de tonteras tóxicas que todo el tiempo tratan de alejarte de tu verdadero estado obviamente el ego cumple su papel cabalmente como como vemos en todo lo que representa la élite y el estado profundo cabalmente la loca de la casa con este casco juega su papel pero él está desconectado de lo que representa esta parte él no sabe que existe esta parte entonces cuanto tú más te mantienes en esta parte más callas al ego me disculpa si un segundito que tengo aquí un aula que están montando un alejo ahora sigue comentando entonces yo lo que les quiero comentar bellas almas es que cuando cuando tengas una situación difícil y te esté costando mucho reconectar con este estado armónico recuerda una situación vívida amorosa de ti algo algo por lo que tú te sientas verdaderamente agradecido y realmente empieza tu campo a poner tu campo energético todos tus cuerpos se empiezan a armonizar en una gran frecuencia y se empieza a expandir este campo energético puede llegar muchos metros alrededor entonces tú no sabes que tú crees que nada más le estás haciendo a ti pero es que tu campo energético en armónica frecuencia y de forma amorosa al estar expandido llega a todos tus vecinos llega a todo el mundo o sea es un remanso de paz eso es lo que tenemos que activar en la humanidad todo lo que somos en su más amplia expresión y entonces el amor se expande la luz se expande la gratitud se expande es una frecuencia expansiva que alcanza y abarca y te sorprenderá ver los resultados de hay gente que me dice ay nieves es que me llevo mal con mis vecinos no sé qué y no sé cuántos y es que yo les saludo y yo soy muy amable no tú estás quedando bien con tu parte mental pero les envías injurias este de todos los colores entonces eso es estar fragmentado y mientras tú estés fragmentado estás dividido estás partido otra vez estás en la 3D a todo lo que da entonces tienes que unificar y la forma de unificar es ensamblarte a través de estas llaves mágicas agradecer y bendecir que son sumamente importantes y que automáticamente puedes decir este yo no entiendo por qué está pasando esto pero agradezco y trato de ver la luz y pido que me sea revelada para actuar de la mejor manera y empiezo a iluminar y empiezo a ver a esa persona llena de bendiciones colmada de bendiciones a esa persona que te ha hecho tanto daño según tú a esa persona que no te está resolviendo bendícelo llénala de luz bendícela y ponle pero verdaderamente y esto solo lo puedes hacer sintiéndolo primero por ti porque lo demás será un cuento entonces empieza a iluminar cuando tú empieces a bendecir estarás imagínate cayéndole una lluvia de bendiciones bueno qué es lo que te hace falta dinero pues llénala de dinero esa persona inúndala pide para ella toda esa situación que le sea descargada y bendícela y entonces llénala de luz y llénala de esta frecuencia de amor y los cambios se dan con una velocidad que te va a sorprender y más con la luz que está entrando y la energía que está ingresando en el planeta en estos momentos o sea la magia y la alquimia se puede hacer así de rápido hay tanta luz inundando el planeta en estos momentos que todo todo se abre y todo se expande con una forma mágica de activarse efectivamente y no solo la luz porque la luz son más bien datos es información es la parte vibracional que tiene que ver realmente con el sonido con lo sónico con la música la música es algo clave en este aspecto ¿verdad? porque la música es como las palabras o sea el sonido es vibración entonces va mucho más allá creo que creo no estoy convencido que el constructo de lo que estamos viviendo de esta realidad llámala holográfica llámala como quieras tiene más de sonido que de luz ¿eh? por lo menos en su manifestación ¿verdad? la luz quizás sean los datos es como si lo comparamos con el internet pues son los datos ¿no? que vienen por ahí después la luz es la información pero es curioso porque estabas comentando esto como que si vienes ves a alguien que 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 tiene malas vibraciones que tienes problemas con él y que eres capaz de transformar eso y ofrecerle buenos pensamientos ¿no? como mínimo y curiosamente claro esto nos ha pasado por ejemplo ahora desde 2020 ¿no? que al principio andaba todo el mundo pues fíjate nos han encerrado vaya porquería vaya mierda esto es una conspiración esto es esto esto es lo otro bien de acuerdo eso lo sabemos somos conscientes de ello ahora bien yo voy a ser egoísta voy a decir vamos a ver ¿de qué me sirve a mí enfadarme si al único que fastidia que yo me enfade es a mí y a esos ¿no? a esos de las élites o como las queramos llamar les beneficia que nosotros nos enfademos porque él se está alimentando de nuestra atención nosotros les prestamos la atención la palabra prestar ¿qué significa? dar dar gratis la cara ¿no? yo te presto atención te estoy dando algo que yo no recibo nada a cambio lo único que recibo es que si yo me enfado ¿a quién afecta? afecta a mis dopaminas a mi cuerpo a todo a mi salud totalmente yo estoy muy agradecido fíjate a las élites a 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 no puedo hacer esto ya que no puedo ir a visitar a no sé qué cómo voy a aprovechar yo mi tiempo y me voy a pasar aquí todo el rato diciendo de que bill gates y este y el otro son unos cabrones que lo son vales y muy bien pero no me voy a identificar con eso no me voy a sentirme yo identificado es que son cabrones y está todo el día quejándome de que son cabrones yo con que lo decírselo una vez ya lo tengo claro no hace falta ir a ver una conferencia de uno que me está diciendo todo el rato recordándome que son unos cabrones y ya lo sé yo no he venido a que tú me digas que eso es un cabrón porque yo lo sé no me tomes por tonto ahora bien qué es lo que podemos hacer qué es lo que nosotros podemos cambiar vale eso es bien importante que los como como de alguna forma yo puedo perdonar a los demás primero primero agradeciendo por lo que tengo y por lo que esa persona me está aportando involuntariamente o con fines espúreos seguramente no a bien seguro verdad primero empezar por entender que esto tiene mucho que ver con el entender que toda situación primero quién eres tú soy un ser perfecto soy un ser divino porque soy un ser este encarnado en este cuerpo físico que soy ese fractal de la fuente entonces es el origen de lo perfecto sólo nace lo perfecto entonces qué es lo que en un momento dado me hace pensar cosas o estar viendo cosas negativas todo el tiempo es mi idea distorsionada o sea mi percepción errónea de algo es una visión que yo tengo y que a lo mejor en áfrica puede ser completamente diferente porque porque nuestra cultura es distinta claro entonces desde ahí tenemos que darnos cuenta que no hay un bien o un mal establecido como tal es un gradiente del color de los ojos que lo miran claro son los ojos que lo miran y los ojos que lo miran o sea a lo mejor en una monja te va a ver una percepción y yo te voy a ver otra y una señora este te va a ver otra cada quien va a tener una una percepción distinta y según el lugar donde ha nacido obviamente no es lo mismo la india que áfrica que méxico que europa a quien tiene una visión distinta entonces qué es lo que sucede que en base a lo que yo traigo de programas establecidos de origen traigo percepciones que en un momento dado van a generar una distorsión en mi forma de actuar y de comportarme entonces por eso a veces el perdón cuesta tanto porque en realidad es una donación que me hago a mí mismo perdonarse es el ser que se dona a sí mismo el más alto gradiente de amor y por lo tanto si me lo doy a mismo también se lo puedo dar al otro porque porque somos uno el ser somos uno lo que hablábamos el otro día con las plantas no o sea es conectar con espíritu es conectar con esa divinidad entonces me lo puedo dar a mí se lo puedo dar al otro entonces qué pasa que en las leyes de frecuencia superior también sabes que donde pones tu atención intención y energía crece y acontece si yo le estoy entregando todo mi poder a todo lo negativo que está sucediendo cuando yo este cuando empezó la pandemia este el asunto fue que yo bajé en canalización tienes que hacer un curso reto de bendiciones y las leyes y empezar a trabajar con esto y yo no entendía el porqué y me llegaba y me llegaba y me llegaba bueno miles de personas durante la pandemia tomaron ese ese curso montones de veces lo hice en esos en esos años y lo he seguido haciendo porque realmente cambia y modifica recodifica completamente a nivel neuronal el empezar a cambiar todo en tu vida sal y bendice sal y agradece sal y entiende lo que representa que aunque veas algo negativo todo está sucediendo en perfección divina y yo lo decía mucho en mis cursos por ejemplo la gente va como loca hay dios mío no voy a llegar a la junta y está ahí el tráfico no sé que se me cayó el café no voy a llegar a mí junta y entonces estoy con la angustia tú no sabes en este universo no se mueve una hoja sin que no haya un plan perfecto y divino todo funciona de manera perfecta el hecho de que tú vayas a llegar tarde forma parte también de la perfección porque te darás cuenta cuando pases por tu coche que a lo mejor si hubiera sido antes a lo mejor te hubiera tocado el accidente que en estos momentos el hecho de tenerte que cambiar de ropa porque se te cayó el café hoy tienes que agradecerlo infinitamente esto yo lo viví de niña no porque me llevó a ir recordando cosas donde yo un día quería irme a quería ir a comer ancas de rana de chica en un cumpleaños y mi padre me decía pero no mira vamos a este restaurante este acá y nos comemos y no sé qué no sé cuántos y y yo no yo quiero ir a probar las ancas de rana era el momento de mi elección porque era mi cumpleaños y yo elegía no entonces yo quería ir a aprobarlas y resultó que al día siguiente que vimos el periódico este el restaurante donde este quería ir mi papá que pusieron en torrejón una bomba y lo bombardearon entonces imagínate nada más eso recordar ese evento mi padre dijo gracias hija nos salvaste la vida con tus ancas de rana pero eso quedó tan grabado como un evento o sea donde tú realmente sigues la voz de tu corazón puede cambiar las cosas por eso la gratitud también está ligada al corazón y a la intuición al presentimiento esto que se ha dejado de lado en la humanidad el presentir es antes antes tu ser te avisa de muchas cosas y no le hacemos caso lo ninguneamos lo dejamos hay bueno no pasa nada hay bueno que decir para allá pues vamos para allá no sigue tu corazón nada efectivamente es que al final esto esto de esto de dar las gracias verdad es que es una energía es que no es una palabra no es un concepto es una energía o de los una frecuencia tan poderosa que es capaz de trasportar y de como los los neutrinos o sea es que te atraviesa sin hacerte daño y a la misma vez te transforma te carga de esa propia energía entonces ya eres agradecimiento ni siquiera necesitas decirlo porque con tus gestos con tus palabras con tus acciones estás siendo mostrando agradecer agradecer verdad muy bien bueno pues que como ha quedado muy claro y para no ser muy pesados verdad vamos a ir concluyendo el programa porque así si breve dos veces como decía un amigo mío con mucha gracia dice lo bueno si breve dos veces breve así es así es o sea no se trata de de choros sino den las gracias por todo lo que son si tú yo les recomendaría a toda esta audiencia desde que se levantan desde antes de levantarse en la mañana haz un pequeño ritual así en tu día antes de saltar de la cama corriendo al baño date unos segundos y agradece agradece por el cuerpo por el descanso por la cama que te sostuvo por todas las ideas por las por los amigos por las cosas porque tus nuevos proyectos sean bendecidos date esos segundos tú no sabes que te no sabes la magia que vas a crear en tu vida en ese estado todavía de semi no estás todavía al 100 sino que estás apenas despertando en un estado así de entre sueño te duerme vela si tú haces eso y te das esos minutos que son un par de minutos no más o sea eso va a ser magia en tu vida te lo garantizo estarás decretando ahí sí realmente y integrando la frecuencia con 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 la que vas a vivir tu gran día y vas a tener días grandiosos grandiosos donde la gracia va a estar y la divinidad fluyendo a través de ti muy bien pues voy a aprovechar voy a aprovechar para que tú aproveches ahora y cuentes qué es lo que vas los cursos que vas a hacer ahora dónde vas a ir pues si hay alguien que porque veo que hay aquí gente de chile de de todos lados del mundo y como sé que vas a viajar ahora que vas a hacer un nomadismo espiritual por ahí pues cuéntanos qué vas a hacer y así pues quien quiera a lo mejor coincidir contigo en los cursos que vas a hacer pues estamos muy felices porque el día 15 arrancan los cursos en cancún vamos a cancún lima montevideo y a la conferencia en buenos aires en los cursos los daremos en cancún lima y montevideo en arrancamos el 15 de febrero y vamos a las diferentes a los diferentes países y sedes si alguien se quiere todavía inscribir todavía estás a tiempo vamos a hacerlo con yauma del método ersen que también ha estado aquí en tu canal ya lo conocen y vamos los dos dando estos cursos de sanación avanzada y expansión desde el ser y multidesfases y aplicaciones desde el ser entonces vamos a hacer todo un trabajo muy alto muy profundo para conectar con esa esencia divina con esa frecuencia que en realidad es lo que somos y empezar a salir justamente de todo lo que es este este estar en estado piedra y inconsciente porque el estado inconsciente no es más que la ignorancia de la divinidad que eres ignoras porque todavía no te has dado cuenta estás estás en estado de inconsciencia pero cuando tú tienes esa inconsciencia es porque ya recordaste que eres esa esencia divina y lo aplicas en todo y a todo en todo momento adentro a través y alrededor de ti y todo empieza a cambiar porque entonces empiezas a fluir desde el ser y esto nos cuesta mucho porque hay que callar el ego entonces este método de sanación lógicamente trae un cambio de paradigma en todo lo que es la sanación y la gente va a hacer además un trabajo terapéutico muy profundo para quitar todos esos programas todas esas capas que traen cargando que es la parte que voy a trabajar yo con ellos todos esos viejos dogmas esa carga de linaje que traemos esa falta de reconexión con nuestra parte de inocencia que es nuestra más pura esencia realmente que es lo que voy a trabajar yo en esta gira y esto pues realmente estamos muy muy contentos porque hay muchísima gente muchísimas almas es un reencuentro de la tribu en toda su expresión y bueno pues si alguien quiere toda la información está en la página metodorsame.com la página de yauma ahí está toda la información pueden contactar con viviana o pablo y ellos le darán toda la información son dos meses que vamos a estar ahora sí que como tú dices en plan nómada completamente reconectando pero yo sé que va a ser algo muy mágico maravilloso porque mover tantísima energía es y tantas y tantas almas a la vez va a ser algo maravilloso de anclar en determinados lugares que en este renacer hace tanta falta en este nuevo ciclo mi querido Carlos me recuerda a un abuelo que conocí hace años y había una gente ahí quejándose que le decían es que yo no sé nada es que yo no sé nada yo no tenemos ni idea de nada pero malo no es no saber lo malo es que no sepas que no sabes eso es lo malo así es porque la gente cree que lo sabe todo y que tiene la respuesta para todo y rápidamente la gente acciona y te dice y te trata de convencer de todo y la desconexión que tienen con el ser es impresionante entonces bueno en estos momentos será muy importante para la gente darse cuenta que hay que conectar con esa chispa y cuando estamos entregando demasiada atención a todo lo que no nos gusta eso se va a recrudecer y se va a materializar más en tu vida entonces mucho ojo en estos momentos porque esta es una parte vital hay mucho dispersión hay mucho circo hay muchas situaciones y es muy fácil estar enganchándose con una o con otra cosa y ahora es cuando más se necesita que nuestra que nuestra antena esté súper súper conectada por eso la importancia de estas herramientas como la gratitud y la bendición como para abrir las llaves frecuenciales y para recordarte y volverte a conectar con tu propia esencia divina muy bien bueno pues entonces nos volveremos a ver aquí en mi canal te volveré a invitar para cuando vuelvas por de esa reconexión de la tribu y recordar que en el primer canal de de nieves el viernes que viene verdad dentro de dos o tres días pues ahí hay un programa que hemos hecho en tu en tu canal sobre las plantas invitar a toda la audiencia que vean mi canal en youtube me encuentran como nieves martínez y en facebook y en instagram como nieves la paz interior y en tele gran como nieves paz interior hay muchísimas entrevistas constantemente diariamente en el canal y muchísima información también saliendo muchas tertulias divertidas pero ya esto no le llamo entrevistas le llamo tertulias efectivamente así 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 que es más más interesante efectivamente bueno pues eso muchísimas gracias os recomiendo que visitéis los canales de todos los que tiene de telegram de facebook de instagram de youtube de todo y de nieves porque son de verdad que son muy interesantes muy tratamiento muy muy adecuado muy educado y muy con mucho con mucho de mucha gratitud así que buenas tardes a todos dentro un ratito estaremos con mi primo con enrique costa hablando de salud en coherencia no se lo pierda no se lo pierda por cierto y la entrevista que les viste enrique que madre mía que buena que fue buena no estuvo muy bonita me gustó mucho interesante muy interesante así que poneros en el niveles martínez youtube y poner enrique costa y vais a ver qué entrevista más más interesante siempre saca algo nuevo algún punto de vista una persona tan tan muy preparada y muy valiente se requiere mucho valor para decir todo lo que él dice en estos momentos y con las situaciones que están este como médico bueno de cuál está pues lo han descolegiado no es no lo aceptan ya en el colegio de médicos porque claro bueno pues eso muchas buenas tardes gracias y bendiciones para todos suscríbete Chigamos chantía que sentí a oe Chigamos jomigarán y notícipa